Hola, soy Andrea Dunn con Nuestra Política y estas son las noticias de la semana. Durante su audiencia de confirmación, Loretta Lynch, quien pudiera convertirse en la siguiente fiscal general, defendió las medidas migratorias del presidente Obama ante los republicanos del Senado. El republicano Mitt Romney, quien se postuló para la candidatura presidencial en el 2012, anunció que no correrá en las elecciones del 2016. Romney es conocido por su política migratoria de autodeportación. El republicano Jeb Bush y la demócrata Hillary Clinton parecen ser los favoritos de sus partidos. Sin embargo, aún hay preguntas acerca de si ambos tomarían acciones migratorias para obtener votos, particularmente de las comunidades latina y asiática. El gobierno anunció que empezará a recibir solicitudes para la extensión de DACA a partir del 18 de febrero. Calificarían a aquellos que hayan ingresado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y hayan vivido en el país desde el 2010. Se les recuerda que ya no hay un límite de edad, así que vayan preparando sus documentos. Y en México, la Fiscalía General ha dado por finalizada la investigación del caso Ayotzinapa y ha concluido que los 43 estudiantes fueron asesinados por el cartel Guerreros Unidos. Los padres de las víctimas rechazan esta decisión y han dicho que someterán el caso al Comité para Desapariciones Forzadas de la ONU. Estas fueron las noticias de la semana con Nuestra Política. Recuerden seguirnos en Twitter y Facebook.